Bueno, a mí me llamó sobre todo la atención los personajes de ellas, los reconocía mucho, sobre todo las dos cowboys estas. Yo decía, es como un western con señoras mayores, uno vuelve al pueblo, se remueve el avispero, tienen este carácter y además me recordaba la forma de hablar, me recordaba mucho a mi madre y a mi abuela y a mis tías y a mucha gente que conocí allí. Eso lo primero. Y fue liberador porque habíamos oído hablar durante toda nuestra vida, al menos la mía, tanto sobre este asunto, con tanta grandilocuencia, con tanta tertulia, tanta política, tanta de todo, que vi que era una historia que estaba de fondo toda esta violencia, pero que estaba contada como lo vivía la gente normal, la gente de la calle allí en general. Bueno, es que fue todo una carambola, la verdad. O sea, me gustaría tirarme más el rollo y decir que se fue visionario, pero no, no, no. Yo leí el libro. Enseguida vi que, tal y como yo lo quería adaptar, con saltos en el tiempo, que para mí la forma era casi más importante que el fondo, porque todas las historias que contaba yo, o sea, es que ya las había oído muchas veces. No me sorprendió mucho eso. Me sorprendieron las múltiples perspectivas. Y en esa época, cuando yo estaba con eso, llegó HBO a España y pensé, bueno, esto es, en fin, no sé, es la casa de las series, ¿no? El mejor sitio del mundo, las mejores series del mundo se han hecho aquí. Pues voy a probar suerte. Y llamé, no tenían sede todavía, nos reunimos en una cafetería. Les conté, se lo conté a Miguel Salvat, jefe de desarrollo de HBO. No había leído la novela, se la leyó. Y luego fue, ese fue el proceso. Y yo creo que esta serie es para una plataforma. Porque es, creo que, que con tanto salto y ida y vuelta, y si encima la cortas con anuncios, vamos, no sé, yo creo que no, no sé. La idea para mí era que nada sobresaliera excesivamente, que lo importante era contar esa historia. Y yo pensaba, y lo sigo pensando, que si hubiéramos optado por otro criterio, con actores muy conocidos o muy famosos, transmitir esta sensación de verdad habría sido más difícil. Aunque lo hubieran hecho maravillosamente, evidentemente. Pero para mí, actores, y lo compartía con los directores y también con las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, y también con HBO, por supuesto, para mí era muy importante que generaran esa sensación de que parecía verdad, que tuviera una impresión de verdad casi documental. Y el hecho de que no fueran conocidos, creo que ayudaba, ayudaba a eso. Además, estos actores, por edad, por generación, sobre todo los mayores, pero los otros también, en especial los cuatro matrimonios mayores, tenían dos cualidades para mí, bueno, tres. Una, que son magníficos actores y yo los conocía. La segunda, que venían de la comedia, normalmente habían hecho comedia, y yo tenía miedo a que nos vinieramos muy arriba y pareciera ya pasarnos de solemnes, ¿no? Porque ya de por sí el proyecto podía ser solemne, si encima le metemos más. Y lo más importante para mí, lo tercero, es que ellos han vivido esta realidad o realidades parecidas. Todos los que estamos involucrados en este proyecto hemos conocido alguna Miren, alguna Vichori, algún Josemari, algún Chato, algún… y todos hemos vivido esto de alguna manera. Entonces, esa carga de vivencias de ellos, yo estaba convencido de que lo iban a poner en sus personajes, sin juzgarlos, entendiéndolos enseguida, matizándolo, y creo que eso es lo que te genera más sensación de que parece que son de verdad, ¿no? que parece que han nacido para hacer esos personajes.